¡Hola! Y bienvenidos una vez más a mi canal En el video de hoy voy a estar realizando un maquillaje que me encanta Lo voy a hacer en colaboración con una amiga que también es maquilladora que se llama Melanie Les voy a dejar aquí su perfil Este maquillaje lo realizó la ganadora del concurso Instant Influencer de James Charles Y yo la admiro, o sea, la comencé a seguir hace poco y me encanta como maquillaje Así que no voy a hablar más, les voy a enseñar el maquillaje que vamos a recrear Y nada, acompáñenme en esta aventura porque yo jamás he hecho un maquillaje así En este video, además de estar haciendo este maquillaje, voy a estar probando productos como este Que me lo acabo de comprar, que es una base de L'Oreal, la infalible, que me la han recomendado muchísimo Así que voy a probar a ver qué tal Y también voy a estar probando este corrector de Maybelline Que hace tiempo que lo quería comprar y por fin me lo compré, así que vamos a ver qué tal funciona Primero que nada me voy a desmaquillar porque tengo eyeliner azul Ya tengo mi rostro impecable, lo único que no me quité fueron las cejas porque me costó demasiado hacerlas Y me las voy a retocar un poquito pero así están ya increíbles Ahora sí, vamos a comenzar Ok, quiero que sepan que tuve que hacer un molde porque se me fue demasiado difícil hacerlo, la verdad O sea, yo no sé cómo ella lo hizo, se lo juro Ok, me intento de pegarme la silueta de la llama fallido Voy a intentar dibujar la silueta con esto ¿Por qué no sé cómo ella lo hizo? Ya me hice un ojo Me costó la vida Yo no sé cómo esta cara se lo hizo tan rápido Bueno, no sé si se lo hizo rápido Pero, oh my god Me costó horrible Lograr como la forma El diseño Así que vamos con el otro Oh my god Esto va a ser un desafío Vamos a ver si lo logro Y miren Por fin logré el otro ojo Me costó, pero no tanto Porque ya sabía cómo hacer uno Entonces ahora hice el otro Ahora me voy a hacer la piel So, estoy muerta Voy a comenzar refrescando mi carita Con este Miss de Pixi Voy a estar probando la base de L'Oreal La infalible La verdad que me la han recomendado demasiado Y ya la quiero probar Así que vamos a ver Yo estoy utilizando el tono 220 Sand Ahora voy a estar probando El corrector que me compré De Maybelline El Instant Anti-Age El borrador le dicen Así que vamos a ver Yo estoy utilizando El tono 1 Light Voy a estar haciéndome un baking Con este polvo de Artistry En el tono Light Ahora para el contour Voy a utilizar el Hoola Art Benefit Ahora me voy a colocar blush Voy a estar utilizando Este Fit Me de Maybelline Para el highlight Voy a estar utilizando Esta paleta de Pixi Voy a estar utilizando Este eyeliner blanco El Jumbo de NYX Para delinear Mi lagrimal inferior Y voy a tomar Delineador blanco Y voy a hacerme Un pequeño eyeliner En mi parte de abajo Y para finalizar Me voy a colocar Un labial de Pixi En un tono bastante nude Como el que utiliza ella Espero que seque un poquito Y luego voy a colocar Un gloss Para el gloss Voy a estar utilizando Este también de Pixi Que me encanta Aparte es como el de Toothpacer de Lip Injection Y bueno Así quedó El look Inspirado en Ashley Sprash Me Es un poco Estelahogante Pero a mi me encanta Porque fue un reto Poder hacerme Estas llamas En los ojos A mi me encantó Muchísimo Haber hecho este maquillaje Si a ustedes También les gustó Déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios No olviden Que pueden darle Like al video Que me haría demasiado feliz Ya sabes también Que me puedes seguir En Instagram Y en TikTok Y acá abajo En la cajita de descripción Te voy a dejar Todas mis redes sociales Como People 21 Button TikTok Instagram Todas 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 Te las voy a dejar Aquí abajo En la cajita de descripción Si recreas este look No olvides etiquetarme a mí Y también a Sprash Me Para que ella lo vea Porque ella es súper artista Y tampoco olvides Ir a darle like A mi colaboración Con mi amiga bella Melanie Haciendo este maquillaje Me despido de ustedes Con un súper beso Y un súper abrazo Con toda la buena vibra Y nos vemos en otro video Adiós Adiós